¡Soy eres tú! La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura que está diseñada para ser utilizadas en zonas de conflicto donde se busca lograr la paz a través de la educación e información y se han implementado principalmente en países de África. There's a number of things. I think that the city itself has gone through a lot of positive changes in dealing with certain areas of violence. We'd like to move into a place where we think we could have some impact and help in a movement that's already going, and we're going to move and let you out going on in the city. Por su parte, Astiazaran Orsi mencionó que fue un honor contar con la visita de Forrest Whitaker porque tiene una iniciativa muy importante con su fundación que ayudará a la reconstrucción del tejido social. Nos da mucho gusto tener aquí un gran artista que es el señor Forrest Whitaker que nos viene a ser un honor para nosotros tener a una persona tan famosa a nivel mundial y aparte que tiene una iniciativa muy interesante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!